El arte, como se ha dicho, suele ser subjetivo. Ya sea una escultura, una pintura al óleo del renacimiento, una obra literaria de renombre, un webcomit dibujado digitalmente o un video animado de YouTube sobre la historia de la fundación SCP. El significado más profundo detrás de una obra de arte a menudo puede cambiar dependiendo de la persona que lo observe. A veces un artista deja claro intencionalmente el mensaje de su obra de arte, con la esperanza de que su significado sea inconfundible para todos y cada uno de los que puedan verlo. Otras veces ese significado puede ser más ambiguo, más difícil de descifrar sin pensarlo seriamente. Pero de cualquier manera el arte es una forma importante en que los seres humanos interpretan el mundo que nos rodea. Puede ser un reflejo de emociones, experiencias, historia, y cada nueva creación es una obra de arte tan legítima como la anterior. Pero incluso con eso dicho puede que no haya obra de arte que sea un mejor reflejo del mundo que nos rodea que SCP-804, o para usar su título alternativo, Un Mundo Sin Nombre. Como ya habrás adivinado, SCP-804 es una instalación artística, o al menos es lo que queda de una instalación de arte. La pieza en sí, que se dio a conocer en Alaska, fue creada por un grupo de artistas conocidos con el nombre de Un Elmat Paremashka Malmashta. Una frase finlandesa que se traduce al español como sueños de un mundo mejor. Un buen nombre y muy apropiado para el grupo que creó a SCP-804 dado el tema de la pieza. Todo lo que queda de la obra de arte en sí es una parte de una estatua que alguna vez fue más grande, esculpida para parecerse a la forma de un globo. Tras un examen exhaustivo por parte de los investigadores de la fundación SCP, se ha determinado que este globo probablemente sea una recreación de nuestro propio planeta Tierra. Originalmente este globo era un modelo grande y claro de la Tierra que también presentaba varios globos más pequeños y equipos de video en su interior. Parece entonces que esta instalación de arte pudo haber sido diseñada para funcionar como una especie de proyector, mostrando diferentes imágenes de escenas de todo el mundo. Estas imágenes se habrían centrado principalmente en áreas desiertas y deterioradas de la sociedad humana, como edificios abandonados y monumentos en descomposición. La obra de arte parece haber representado como incluso cuando reformamos nuestro mundo y construimos ciudades podemos dañar el frágil ecosistema del planeta. Esto es más prevalente cuando las cosas que construimos luego se dejan vacías, los edificios se pudren, las estructuras se descuidan y se desperdician. Una destrucción masiva de la naturaleza, todo en vano. Estas imágenes luego se habrían contrastado con proyecciones que muestran partes del mundo natural que aún no han sido tocadas por el ser humano. Lugares serenos y hermosos con rincones de la selva amazónica o los tramos más profundos de nuestros océanos. El mensaje de la pieza. Bueno, solo podemos especular, pero parece que jugó un papel a la hora de resaltar la diferencia entre el mundo moderno y el natural. Pero, ¿qué podría ser tan importante sobre una pieza sobrante de una estatua? ¿Qué tal esto? Cuando se dio a conocer por primera vez, SCP-804 fue capaz de producir una fuerza destructiva masiva, una en la que muchas personas estuvieron presentes para presenciar. La fundación ha descubierto una serie de documentos sobre un mundo sin nombre del sitio web de los artistas, cuando intervinieron para aclarar lo que sucedió después de que se reveló a SCP-804. Entre los presentes, cuando se exhibió la pieza, había una audiencia de destacados activistas ambientales que eran bien conocidos en todo el mundo, por sus esfuerzos para alertar a las personas sobre las amenazas que enfrentan nuestro medio ambiente, y probablemente sería con los que más resonaría el mensaje de un mundo sin nombre. Por supuesto, dudamos que la fundación SCP esté tan interesada en el valor artístico de SCP-804, o en su mensaje de proteger el medio ambiente. Lo que sucedió a continuación probablemente fue lo que más les llamó la atención. Desde el momento en que se activó, las propiedades destructivas de SCP-804 se desataron, y aún no está claro si esto fue intencional o no. Habían planeado los miembros de un elmadparenmashda maelmashda desencadenar el caos ante la revelación de su obra maestra, o un mundo sin nombre fue saboteado por alguien que no estaba de acuerdo con su significado más profundo. Es difícil de decir, lo único que la fundación sabe con certeza es que nadie sobrevivió. Todos los presentes durante el incidente fueron asesinados donde estaban, y los responsables de la creación de SCP-804 se escondieron, o ellos también murieron. Cuando se activa, los globos más pequeños dentro del más grande de SCP-804 comienzan a rotar, provocando la visualización de sus propiedades destructivas y anómalas. La escultura en sí hace que cualquier dispositivo o artefacto hecho por el hombre dentro de un radio de 100 metros deje de funcionar. Todo, desde teléfonos y tabletas, hasta ropa, plástico, edificios e incluso compuestos químicos sintéticos comenzarán a deteriorarse, descomponerse e incluso desintegrarse. Si algo es más avanzado que un palo de madera afilado, SCP-804 puede destruirlo. Cuanto más tiempo permanezca activo un mundo sin nombre, más amplia será su área de efecto y más fuerte será su poder destructivo. Sin embargo, su capacidad para destruir cualquier objeto creado por el hombre siempre es más fuerte cuando está cerca de la fuente, justo al lado del globo terráqueo de la escultura. Suena bastante incómodo estar sujeto a perder tu ropa y pertenencias personales si te paras demasiado cerca, pero sigue siendo inofensivo, ¿verdad? Incorrecto. SCP-804 también tiene un efecto adverso y destructivo en los seres humanos. Las células de los tejidos también se deteriorarán de la misma manera si se encuentran dentro del radio de un mundo sin nombre. Sin embargo, esto sucede mucho más lento que cuando la escultura desintegra la materia hecha por el hombre. Las personas que se encuentren demasiado cerca sufrirán una degradación dolorosa e insoportable célula por célula. Una víctima de SCP-804 perderá masa corporal gradualmente, poco a poco hasta que solo quede su esqueleto, pero no se detiene ahí. Los efectos de la obra de arte anómala continuarán incluso después de la muerte, disolviendo huesos, órganos, músculos y médula en sus componentes atómicos más básicos, hasta que realmente no quede nada. Curiosamente hay formas de sobrevivir a un encuentro con el efecto anómalo de SCP-804. La primera es, bueno, no ser un ser humano. Todo lo que no sea humano, incluidas todas las formas de vida animal y vegetal quedarán ilesas con la escultura. Así que si de alguna manera puedes pensar en una forma rápida de transformarte en un pájaro o una hortencia, lograrías escapar ileso. Al menos en teoría. Hablando de escapar, sin embargo, si fueras incluso atrapado en el área de efecto de SCP-804, existe la posibilidad de que aún puedas sobrevivir si te alejas lo suficiente antes de que todo tu cuerpo se convierta en polvo. Aunque es drástico, es posible recuperarse del daño del tejido humano de un mundo sin hombre, con las circunstancias adecuadas y el volumen de atención médica. Durante las pruebas de la fundación SCP, aquellos que han sobrevivido han sufrido síntomas similares a los de una inanición extrema y prolongada. Crear una escultura que envía una onda de choque capaz de destruir todos los materiales hechos por el hombre y cualquier ser humano dentro de los 100 metros de su fuente, es sin duda una forma increíble de transmitir el mensaje más profundo de tu obra de arte. Pero eso podría hacerte pensar, si SCP-804 es una obra de arte y fue creado por los miembros de un colectivo de arte, ¿entonces un mundo sin hombre no es también técnicamente hecho por el hombre? Y estarías en lo correcto al pensar eso. A través de pruebas prolongadas del dispositivo, la fundación SCP ha determinado que SCP-804 no es inmune a sus propios efectos destructivos. Desde su primera activación y en el transcurso del riguroso examen de la misma por parte de la fundación, las capacidades de la escultura se han deteriorado. Sin embargo, esto no lo hace menos peligroso. Si alguien de alguna manera pudiera reparar a SCP-804, tal vez reunirlo con la estatua de la que originalmente formaba parte, entonces la amenaza que representaría para el mundo moderno sería astronómica. ¿Qué tan grave sería el daño? Bueno, pongámoslo de esta manera. Si SCP-804 pudiera permanecer completamente activo sin sufrir sus propios efectos, entonces esta obra de arte anómala podría borrar fácilmente cualquier rastro de la humanidad de la faz del planeta Tierra, en cuestión de semanas. Se te podría perdonar por pensar que destruir artefactos hechos por el hombre y desintegrar tejido humano era lo peor que SCP-804 podía hacer, pero estarías equivocado una vez más. Los principales investigadores de la fundación han teorizado que un mundo sin hombre también poseía alguna forma de efecto memético, que SCP-804 es capaz de influir mentalmente en las personas, posiblemente creando una compulsión entre quienes lo ven. Sin embargo, todavía no están seguros de esto, y las pruebas actualmente se centran en si este efecto también se ha visto debilitado por la degradación gradual de SCP-804. Pero se remonta cuando se descubrió por primera vez esta obra de arte. Un elmad parenmashdamailmashda había presentado un mundo sin hombre en una exposición de arte en Alaska. Cerca de 5 minutos después de que SCP-804 se activara inicialmente, una ciudad remonta cercana en el norte de Alaska fue la primera en sentir los efectos. Los residentes entraron en pánico y llamaron a los servicios de emergencia. Después de todo, ¿no tendrías el bis moviendo si te dieras cuenta de que estabas comenzando a desintegrarte junto con tu hogar y todas tus pertenencias? Desafortunadamente la ciudad era un lugar demasiado remoto para que alguien pudiera responder adecuadamente. Una sola avioneta fue la primera en llegar a la escena, y el piloto presenció de primera mano cómo la ciudad entera fue rápidamente aniquilada. Para cuando la fundación se enteró de la situación y despachó a sus agentes al lugar, no quedaba nada. Ni un hogar, ni una persona viva. SCP-804 había estado activo durante casi ocho horas seguidas, y la cercana ciudad de Alaska había sido borrada de cualquier rastro de civilización humana. Los agentes de la fundación rastrearon el epicentro del efecto destructivo de SCP-804 hasta donde había sido revelado, solo para descubrir que los sobrevivientes de la ciudad cercana se habían reunido alrededor de lo que quedaba de la escultura. Muchos de ellos ya sufrían hipotermia, además de estar gravemente afectados por el dispositivo de otras formas. De alguna manera estos sobrevivientes se vieron obligados a acercarse a SCP-804 y empujar el globo hacia adentro para reactivar su efecto. Si uno moría, otro se adelantaba al grupo y ocupaba su lugar. Aquellos cerca de la escultura los animaban y alentaban a mantener la obra de arte anómala, elogiándolos por mantenerla funcionando a pesar de lo que SCP-804 les estaba haciendo. Bajo las órdenes de un miembro del consejo o cinco los agentes de la fundación en el lugar abrieron fuego contra la multitud. Sus balas se desintegraron por el efecto de la estatua pero aún así lograron causar heridas letales. Cuando el globo dejó de girar los efectos de SCP-804 terminaron y los agentes pudieron entrar y asegurar la escultura. Muchos de los supervivientes optaron por tumbarse en la nieve, dejando que sus heridas y el frío los mataran. Todos los detenidos por la fundación se negaron a responder al interrogatorio. Dado que cualquier instalación de la fundación sería de naturaleza artificial, se decidió que sería mejor dejar a SCP-804 donde estaba, permitiendo que el frío de Alaska congelara su maquinaria. Un puñado de guardias de la fundación también se quedaron en el sitio. En caso de que alguien decidiera ir a buscar un mundo sin hombre e intentar reactivar la obra de arte anómala. Además, la fundación quería que los restos del dispositivo se mantuvieran alejados de sus instalaciones hasta que pudieran averiguar si había obligado a las personas a mantenerlo activo o cómo lo hacía. El Dr. Johannes Orts de la fundación SCP investigó las propiedades meméticas de SCP-804 y según sus hallazgos, no hay nada especialmente virulento o peligroso en las propiedades meméticas de SCP-804. Solo unos pocos tipos de personalidad seleccionados tienen algún deseo de reactivar el dispositivo. Hemos estado viendo todo esto mal, no hay una compulsión mágica que pueda llevar a tantas personas a destruirse a sí mismas, no es necesario que lo haya. El artista y un grupo de activistas, Unelmadparenmashdamailmashda, había creado un dispositivo capaz de borrar todo rastro de vida humana en la Tierra. Podía convertir edificios y personas en polvo, haciendo que los que quedaran lo mantuvieran girando sin importar si los mataba. Fue hecho para representar un ideal, la cura para el planeta de la enfermedad que es la humanidad. ¿Pero por qué estos activistas lo desatarían en una ciudad llena de gente inocente? Si sabían que esta máquina tenía el potencial de acabar con toda la vida humana en la Tierra, ¿por qué activarla matándose a sí mismos también? Bien, la respuesta es simple, porque así lo querían. Tenían la intención de enviar un mensaje, pero la verdadera pregunta es si somos lo suficientemente inteligentes como para escucharlo. Ahora ve a ver SCP-2317, el devorador de mundos, una puerta a otro mundo, y la explicación de los escenarios del fin del mundo clasificación XK para ver más anomalías que podrían poner de rodillas a la humanidad.